No me harás rodar, no me harás rodar, cual si fue sin juguete más, la bámbola, ni me tirarás, ni me tirarás, cual si fue sin juguete más. No te importa cuándo lloro, ni cuándo estoy triste, junto a ti, pues ni piensas en mí, no querida, no, no querida, no, de mi amor ya no te reirás, la bámbola. Yo no sé por qué, solamente voy a llorar, más yo no pondré mi vida en las manos de quien lo sabrá, dar amor de pena, no querida, no, tú no me dejarás. ¿Cómo te ocurre más? ¿Cómo te ocurre más? ¿Cómo te ocurre más? ¿Qué te ocurre más? No querida, no, no querida, no, de mi amor ya no te reirás, la bámbola. No te importa cuándo lloro, ni cuándo estoy triste, junto a ti, la bámbola, la bámbola, la bámbola. No te importa cuándo lloro, ni cuándo estoy triste, junto a ti, la bámbola.